¿Qué haces? Tienes que salir, para que los viajeros que vengan a Chicago se den cuenta que aquí está rico. Porque uno puede recomendar por internet, pero no es lo mismo que un local te recomiende. Además tengo 300 seguidores apenas. Nadie me va a ver. Nadie te va a ver. De ese lado son como pastas, ensaladas. Música Andamos paseando aquí por el lago... El lago este de Michigan, ¿no? Sí. Michigan. Vamos con Pati. Ya. Ok, vamos a agarrar el camión. Ok. No, no pagamos ahí, los pases nomás los compramos esta vez. Ah, pero es que si... O nos vamos caminando. Si no, no se puede o qué? O nos vamos caminando. No se puede pagar el efectivo. Sí, pero en lugar de pagar dos... ¿Cuánto cuesta el camión negro? Dos cincuenta. En lugar de pagar dos cincuenta... Si te da los exactos dos cincuenta, sí. Si no vas a... O sea, no te da cambio. ¿Cuánto te da cambio? 20 dólares dejaste por todo. Ándale. No. De uno por uno. No. ¿En serio? No. Ya escucharon? Tiene que pagar exactamente los dos cincuenta. Está cayendo granizo. Está cayendo granizo. Está cayendo granizo. Está cayendo granizo. Y voy a cambiar de cámara porque si no se me va a chingar esta, viajeros. Pero está bien cabrón ahorita el clima. Bonito en Chicago. A eso veníamos. Bye. Gracias. Que caiga porque este es un Samsung Galaxy 8. Se puede mojar. No hay miedo. Están bonitos los Galaxy. O por lo menos de este. Peque выступos. No hay miedo. Veamos. Veamos. ah las palomitas palomitas de caramelo y queso si las repartimos aquí o que allá donde vamos a comer muchas gracias pati como pasó todo cuénteme que nos perdimos las palomitas aquí nos compró pati mira y nosotros íbamos así en la sátula del mundo para doblar muy bien gracias gracias ya está y 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